La presencia de Eric, que es tormenta tropical aún, ha perdido mucha presencia allá en el Océano Pacífico, se encuentra unos 100 kilómetros al suroeste de lo que es Los Cabos, allá en el extremo sur de la península, la presencia de la península, viaja al noroeste a razón de 17 kilómetros por hora, con vientos máximos de 75, rechas de 95. Su giro provoca una muy abundante entrada aún de humedad hacia el norte del litoral del Pacífico, donde esperaremos precipitaciones que pueden ser de fuertes a intensas. Además, el oleaje justamente aquí, en lo que es Baja California Sur, será importante entre los 3 y los 4 metros de altura. Las ráfagas de viento, las rachas de viento en esta región, también serán superiores a los 50 kilómetros por hora, hay que estar muy, pero muy al pendiente. Por otro lado, la afluencia de humedad, mire usted, el viento, mucha humedad que se ha generado en el Pacífico, llega a cubrir toda la gran franja central, todo el norte de la República Mexicana, no se diga el sur, en donde esperaremos precipitaciones que van de fuertes a muy fuertes, en todo este gran corredor, de fuertes a muy fuertes, la península de Yucatán, moderada la precipitación, y esperaremos todavía temperaturas en el norte de la República que superen los 40 grados Celsius. Observe usted, tenemos la presencia también de la tormenta Chantal, tormenta tropical Chantal, que está a poco más de 3.800 kilómetros al oriente de las costas de Quintana Roo, está muy retirado, por el momento no hay mayor peligro para la República Mexicana, pero existe ya la tormenta tropical Chantal en el Atlántico. Por otro lado, las temperaturas, observe usted, de 36 hasta los 40 grados en lo que es el estado de Sonora, con temperaturas realmente muy elevadas, el cielo medio nublado, con algunas precipitaciones que pueden llegar a ser fuertes, a muy fuertes en el estado de Sonora, principalmente en lo que es la zona serrana, debido a la gran formación nubosa en la parte media, también medio nublado a nublado, con precipitaciones que van de fuertes a muy fuertes, temperaturas de 34 hasta los 36, 37 grados Celsius. Para el sur del litoral, también muy húmedo, cielo medio nublado a nublado, con precipitaciones, precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes, y las temperaturas, observe usted, que están alcanzando valores en algunos lugares, no muy elevados, pero sí, estamos esperando temperaturas que superen ligeramente los 30 grados. Para la península de Yucatán, también esperaremos cielo medio nublado, precipitaciones que van de ligeras, ocasionalmente moderadas, con una temperatura que va entre los 30 y los 34 grados Celsius, en el litoral del Golfo de México, medio nublado a nublado, precipitaciones principalmente en lo que es el estado de Veracruz, Tabasco fuertes, también de moderadas a fuertes, en el estado de Tamaulipas, con temperaturas que sí, están llegando cerca a los 35 grados Celsius en los estados del norte, que seguimos con temperaturas muy, muy cálidas, valores que van de 38 a 41 grados Celsius, el cielo medio nublado a nublado, con precipitaciones también de fuertes, en buena parte del norte de la República Mexicana. En el centro, también temperaturas agradables, de templadas a cálidas, y en algunos lugares un poco más allá de cálido, y el cielo también medio nublado a nublado, con precipitaciones, precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes en todo el centro de la República Mexicana. Y en la Ciudad de México, la Ciudad de México, podemos esperar este martes, miércoles y jueves, temperaturas que van de 23 a 25 grados Celsius, la mínima de 12 a 13, el cielo, el cielo nuevamente con bastante humedad, y esa humedad puede darnos, desde luego, algunas precipitaciones por la tarde. Que van, para el día de mañana, de moderadas a ocasionalmente fuertes, y posteriormente, moderadas las precipitaciones. Esto es lo más importante que le tenemos a usted, desde el Servicio Meteorológico Nacional.